Música Es que tu subida grosso es Si deseas hacer un bien, se lo podrás pedir Si el eco lo oyes repetir, con él lo lograrás Deseo, deseo que un gentil galán Entregue, entregue su amor, su amor Quisiera, quisiera oírle quejar Sin pensar, sin pensar, pasión, pasión Música 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 Música